Elvia Cuesta recuerda haber vivido su peor experiencia como arrendadora. Tiene una villa ubicada en una ciudadela del norte, y cuando se decidió alquilarla, no imaginó que se metería en tan mal negocio. No me pagó tres meses, y encima de eso tuve que devolver la garantía a fin de que él se vaya, porque de otra manera no había cómo sacarlo. Con su inquilino tenía un contrato firmado. ¿Por qué no demandó en su momento? Cuando el hombre se atrasó, ¿por qué decidir no ir a un juzgado de inquilinato a decir, esto me está pasando? Bueno, porque yo sé que son juicios tan largos que ni no tengo dinero para afrontar una situación de esas. Los cinco juzgados de inquilinato en Guayaquil no registran mucho movimiento. Marta es una inquilina demandada por su arrendador por haberse atrasado varios meses. Ahora ella es la que denuncia que el valor que ha venido pagando estos años es muy elevado. Y aquí está un certificado que lo dice. El canon de arrendamiento del municipio. Así es. ¿Qué dice? Que se debe de cobrar 280 y él me cobra 300 dólares mensuales. Este experto en Derecho Civil comenta que la actual ley de inquilinato tiene textos ambiguos. Para sacar a un inquilino es más fácil volver a nacer. Hay que ir donde un juez meses antes para presentar un trámite diciéndole, por favor, notifique y notifique a tiempo. El proyecto de ley reformatorio a la ley de inquilinato se propuso para corregir ese y otros vacíos en el vigente marco legal que data de la década de los 80. Como novedad, la propuesta introducía a la disposición que los depósitos que se recauden como fondo de garantía para cualquier daño al inmueble, se ingresen a la orden del municipio de cada cantón en una cuenta en el banco de fomento. Tras el veto total del Ejecutivo a la ley de inquilinato, opera la figura del candado constitucional. Es decir, que en al menos un año la Asamblea no la podrá tratar en el pleno. Hasta tanto, la legislación vigente seguirá dejando interrogantes como qué hacer con la garantía. Eso no regula la ley, por ejemplo. Ante eso, los jueces no toman decisiones. Así, el marco legal tanto para arrendadores y arrendatarios seguirá siendo el mismo de hace décadas. Una ley de carácter social que fue postergada, pese a que la vigente, según entendidos, es extremadamente favorable para los derechos de los inquilinos. ¿Qué pasa cuando ya el juez tiene que sacarlos y él dice, a ver un ratito, acción de protección o recurso extraordinario de protección? Yo tengo derecho a una vivienda, a algo en vivir y todo este tipo de cosas. Jorge Rodríguez, 24 horas.